¿Qué sucede? Debería transformarme en dragón y controlar los elementos naturales. Quiero electrocutar su armadura con un relámpago, pero no puedo transformarme. El poder del dragón es el más fuerte de todos. Debes tener intenciones justas y nobles si quieres utilizarlo. Claro que tengo intenciones justas. Quiero vengarme del hombre que destruyó mi vida entera. La venganza es lo opuesto a la virtud del dragón. Tu juicio y tus intenciones están nublados. La venganza no es lo mismo que la justicia. ¡Encontraré otra forma de vencerlo! ¡Jú! ¡No te atrevas! ¿Quién lo hubiera imaginado?